La gente me critica La gente no me entiende Si yo vivo a mi aire Es por abajo que me duele Si estoy en un infierno tendrá la culpa a alguien Que no me den consejo, que no se lo pido a nadie Yo vivo a mi manera 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 Que digan lo que quieran Un día por amor Lo entregué todo y luego sin saber Me encuentro sola, no volveré a caer Mentira era, a nadie creeré La culpa fue de ella Yo vivo a mi manera 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 Que digan lo que quieran Yo vivo a mi manera La historia se repite Yo vivo a mi manera Yo vivo a mi manera Yo vivo a mi manera Porque cuando lo miro, su imagen me recuerda La misma fantasía que un día me dejó ella Yo vivo a mi manera 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 ¿Cómo es? Yo vivo a mi manera 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 Que diga lo que quiero Muchísimas gracias Yo vivo a mi manera Gracias.